Y bueno, antes de irnos directamente con nuestra sección de El Sacapuntas, yo le digo que hoy se anunció por parte del Gobierno del Estado, a través de la Junta de Gobierno de Inseacali, una prórroga, un mes más que le van a dar al Ayuntamiento para que pueda iniciar con estos pagos o resuelva cómo van a pagar los 700 millones de pesos. Estamos como el cuento del lobo, tanto dicen que va a llegar, que va a llegar, y bueno, nada ha resuelto dicha situación. Por lo pronto tendrán un cabildo mexicalense un mescito más para poder saber en qué condiciones y si se va a sumar un crédito o cómo se va a conseguir esos 700 millones de pesos que tiene que ver con el pago a Inseacali, las cuotas añejas que se tienen con dicha institución médica. Por cierto, que nos comentaron también que quien está internada ahí en Inseacali, o cuando menos estuvo en las primeras horas de este día, es la dirigente del sindicato de burócrata Victoria Ventley, que sufriendo pues una pulmonía bastante fulminante, bueno, todavía se encuentra allí, le van a dar por ahí algunos días para recuperación, pero estaba internada en Inseacali. Pero bueno, ahí está la situación y nosotros continuamos con más información, ya saben, tenemos más información, pero antes, ya llegó, ya está aquí. Es el sacapuntes y a continuación se lo presentamos. Un día 28 de enero, ¿cómo me hiera esta fecha? Mi amiguis, una personita que sabe mucho de justicia laboral, me dijo que la Junta de Gobierno de Inseacali ni sus señales dio, luego de la reunión sostenida, este jueves 28 de enero. Sí, el mismísimo plazo en donde definían el ultimátum al Ayuntamiento mexicalense, luego de que no se aprobó la semana pasada el crédito de endeudamiento de 700 millones de pesos para el pago precisamente de lo que se le debe a dicha institución médica. Así es que estarían esperando, porque desde muy tempranito del jueves había anunciado que posiblemente hablarían y fuerte en contra del Ayuntamiento Cachanilla, luego de lo dicho también por el gobierno Kiko Vega de la Madrid, en donde había advertido que podían venir los embargos. ¡Ah, no me crees! Escucha lo que dijo, bastante molesto al señalar que Mexicali era el incontentamiento que no podía pagar. Fíjense ustedes, son cinco municipios de Nueva California y nomás estamos teniendo problemas en uno, en uno. Mi amiguis me dijo que estarán esperando a ver qué nos sucede, porque luego de la Junta de Gobierno de dicho organismo se esperan, pero bastantes sanciones en contra de los Cachanillas, porque se han negado a pagar, según lo han comentado. Por lo pronto, el alcalde Jaime Díaz sigue junto con su tesorero en la Ciudad de México, esperando que alguien les dé dinero, porque no hay nada absolutamente de money para poder saldar esta deuda. ¿A qué caray con estos malapagas tú? Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esta fecha?